Oigo Oigo, oíme Si, buenas mi amor, que vi que estabas vendiendo un carrito de frituras Ajá, si, todavía lo tengo ¿Lo tienes ahí? ¿A cómo lo tienes? Lo tengo en 100, mam En 100, ven acá, ¿qué tipo de gas usa eso? No, a ver, en sí no tengo ni varita ni... ni esponja Eso es lo que si tiene un buen espacio para poner una olla o para ponerle varias cosas Lo que si tiene un buen espacio Tiene un buen espacio, ¿qué espacio tiene? Yo no lo he medido, pero tiene como 2 metros más o menos de largo 2 metros de largo Ven acá, déjame hacerte una... Es alto Déjame hacerte una preguntita ¿Cuántas frituras yo puedo hacer ahí, más o menos en una sola sentada? ¿Ya? ¿Ya ves bien? Sí, parece que se cayó Mira... Sí, sí, porque esto es de un lado malo Bueno, ponte en un lado... bueno, mira, ¿cuántas frituras yo puedo hacer ahí en una sola sentada, por ejemplo? A ver, yo echo frituras ahí Sí Entonces, más o menos en un solo viaje, ¿cuántas yo puedo poner en la olla? Es que, a ver... Es que, a ver, eh... A ver, yo cogí el carrito ese Ajá Sin nada, a ver, es el carrito solo Tú solo has echado pa'lante ese carro No, no, el carrito lo compré y no he podido... Me metí en otras cositas y no he podido en sí elevar Lo que sí tengo es el cartel de menú y eso nada más Pero, a ver, eh... Él tiene buen espacio, eh... Sí Tiene buen hueco para tú ponerle un cartero grande Un buen hueco, ajá Ah, pero no tiene cartero No, no, no tengo nada de eso Pero, más o menos, ¿cuántas frituras tú crees que quepan ahí? Bueno, más, eh... De siete o diez por ahí, más o menos, yo calculo Porque está bastante grande la cosa Y cada fritura, ¿cuánto se puede vender? Cinco pesos No, bueno... No sé el lugar donde voy a poner Porque para acá, para donde estoy yo Las frituras están a uno o dos pesos No, ya... No, yo lo quiero poner en el paradero El paradero de playa No, no sé... Ahí ya esos precios tendría que usted coordinarlos Yo también... Ahí, eso puede servir para churro también Sí, sí, lo que... Hay que buscar la máquina A ver, él tiene buen espacio para lo que tú quieras vender ahí Ok Ese carrito tenía muchas cosas Tiene un menú bastante amplio Tenía un menú bastante... ¿Qué podía vender el carrito ese, por ejemplo? Ahí él tenía... Él tenía pan con bistec, pan con croquetas Tenía frituras, tenía chicharritas Él tenía bastantes cosas vendidas Tenía más cosas... Tenía más cosas que el estado el carrito ese Sí ¿Gasolina tenía o no? No, no... No, eso no Ay, ya... Pero bueno, es lo que sí tiene espacio, eh Ya, ya... En 90 pesos te lo puedo dejar si quieres ¿En cuánto? En 90 En 90 Lo que sí, la tirada es larga Pues si me gira en el paradero o nadie Yo estoy metido en el... Tengo que buscar un transporte para... Eh, cotorro... Ven acá... Yo lo que tengo son 80 pesos A mí se me había olvidado decirte desde el principio ¿En ese precio me puedes dejar el carrito? Ya... Pero parece que estás abajo una mata o algo porque sabes... No, no... Si estoy en la calle... Lo que estoy es un barrio... Que parece que la... La cobertura aquí... Parece un huequito, eh... Tú sabes cómo es eso... Mira... Venga... Entonces te puedo dar 80 pesos... Eh... No iba aunque sea a los 90, no iba... 83... Vaya... De ahí ya... Ya... No importa... Otro vale en 80... Bueno, en 80... Está bien... Mira... A ver... Yo puedo ir el... El martes... De la semana que viene... Que me entre el dinero ese... Me van a mandar 100 pesos... Pero bueno... Me tengo que quedar con el dinero de la recarga porque... Porque... Tú sabes cómo es eso... Entonces... Nada... El carrito se ve bastante bien... Yo lo vi... Está bien pintado... Y si me dijiste que cabían 7 u 8 frituras... Me va a dar negocio... Entonces nada... Yo te voy a llamar el lunes... A las 9 de la noche... Estarte pendiente ahí... Busca un lugar que no haya... Bateo con la cobertura... Para yo ir a Cotorro... Con mi esposo Ramón en el camión... Y buscar el carrito... ¿Oíste? Está bien, está bien... Dale... Tírame un besito... Yo lo que voy a hacer es... Voy a ver si te puedo mandar la dirección... Dale... Tírame un beso... Dale mi amor... Dale... Dale... Hey... Y si te gustó la broma... Caballero... Ya sabes... Dame un like... Un comentario... Suscríbete al canal... Y también me puedes buscar en Instagram... Como... Carnota-bajo... Date un beso en el izquierdo... Yo soy Rosy Rurrus... Azul... Te lo subット. Que eres mi hijo colado... Júpan... Tato...